¿Algo no se perdió? Hay un nivel de arrogancia, hay gente que está en el gobierno que no les permite entender que nosotros vamos a estar después de que ellos se vayan. Vamos a seguir siendo parte del Estado de Chile. ¿Hay alguna posibilidad o no la ve? Hay una posibilidad. La posibilidad, en todo caso, como base del hospital regional y del traumatológico, hemos decidido mantener esta media depresión hasta que tengamos alguna salida que permita por lo menos mantener los buses hasta marzo y seguir conversando para la permanencia de los buses. Ustedes han visto las cifras de contagios en otros países como China y estamos preocupados porque la vez pasada el COVID partió por ahí por noviembre o diciembre, más o menos la misma fecha que estamos viendo en China y nos fuimos capaces de reaccionar. Reaccionamos muy tardíamente y parte de la medida es mantener los buses para que los trabajadores lleguen seguros a trabajar. ¿Cuántos son? Hoy día los que estamos movilizados entre el traumatológico y nosotros cerca de 700 trabajadores movilizados. Reaccionamos muy tarde.